Aunque muros caigan ante No te rindas, no te rindas Aunque no tengas ganas de seguir No te rindas, no te rindas Cuando pienses que no puedes levantarte No te rindas, pues Dios contigo está Tú que estás pensando en rendirte No sabes cómo decidirte Y llorar es tu solución No, no debes rindirte Dios nos llama a ser felices Abre hoy tu corazón Dios está contigo No lo dudes más Dios está contigo Tienes que confiar Él está a tu lado No te dejará Te cargas en sus brazos No te desamparará Tú que estás pensando en rendirte No sabes cómo decidirte No sabes cómo decidirte Y llorar es tu solución No, no debes rindirte Dios nos llama a ser felices Abre hoy tu corazón Abre hoy tu corazón Cuando ya no tengas fuerza Y te sientas derrumbar Y te sientas derrumbar Cuando se cierren las puertas Y pienses Y pienses Que vencido estás Dios está contigo No lo dudes más Dios está contigo Tienes que confiar Él está a tu lado No te dejará Te cargas en sus brazos No te desamparará Y Él Lo prometió Su promesa Se cumplió Tienes que confiar Tienes que convencieron E chips Una jornada De la cutarea